Jornada doble en el torneo mexicano, con sabor optimista después del empate frente al América, los Tuzos trabajan por una victoria el sábado frente al Atlético de San Luis. Este es el reporte semanal. Lunes, todo listo para salir a la Ciudad de México. Sesión táctica acompañada de fútbol 11 contra 11. Romario Ibarra habla de lo especial que será enfrentar a su hermano en la cancha del Azteca. En los equipos grandes hay una motivación extra. Siempre todos quieren demostrarse, quieren hacer las cosas de la mejor manera. Creo que tenemos que salir muy concentrados, no entrar en el juego de ellos, tratar de hacer nuestro juego, que eso va a ser muy importante. La primera vez que vamos a jugar en contra, tuvimos la oportunidad de hacerlo en la selección como compañeros. Ahora vamos a ser rivales. Creo que va a ser un partido especial por ese motivo. Así que nada, esperando que llegue rápido la hora y hacer el trabajo de la mejor manera. Martes, emocionante partido sobre la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Con gol en la recta final, los Tuzos rescatan un punto. Oscar Murillo le da valor al resultado después de jugar casi 90 minutos con 10 elementos. Es un buen punto porque desde el primer tiempo, remando con 10, corriendo, todo el equipo se vio el esfuerzo y gracias a Dios al último pudimos empatar. Sí, yo pienso que este punto sería muy fundamental, ganando los tres puntos con San Luis. Esperemos estar muy bien, esto digital recuperarnos y el sábado estar excelente para ganarlo. Miércoles, la cita es en el pabellón Tuzo a las 5.30, sesión regenerativa con circuito de ejercicios físicos. Edwin Cardona comparte su reflexión de la noche anterior sin perder de vista al Atlético de San Luis. Pero yo creo que con 11 el partido se hubiera tornado diferente porque mira que cuando expulsaron a uno de ellos, se vio la superioridad de nosotros. Yo creo que fue un gran partido y bueno, contento por la entrega del equipo porque la verdad, todos entregaron el máximo y los que entraron también muy bien. Tenemos que tener mucha tranquilidad, nosotros sabemos del potencial que tenemos. Obviamente tenemos un rival al frente que va a venir a sacar esos tres puntos, viene necesitado. Pero nosotros obviamente resultamos el rival que tenemos al frente y bueno, Dios quiera que podamos tener un buen resultado. Jueves, sesión que pretende encontrar el mejor 11 para el sábado contra los rojiblancos. Ante los medios de comunicación, el doctor Fernando Márquez aclara el estado físico de Manuel Elmani García. Bueno mira, de Elmani fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer, tiene una lesión, por una lesión a nivel meniscal de la rodilla derecha. La cirugía salió tal cual fue planeada y el tiempo de reincorporación va de seis a ocho semanas, todo de acuerdo a la evolución clínica que vayamos viendo nosotros durante este tiempo. Afortunadamente nosotros pensamos que al momento de la barrida, ahí el menisco sufrió daño y una jugada o dos jugadas después, al momento de dar un salto es cuando escucha a él un chasquido y ahora ahí fue un momento en donde el menisco se rompió por completo. Pero es una nueva lesión esta. Viernes, última sesión de la semana. El Pachuca se declara listo para disputar tres puntos frente al cuadro potosino.